Y a las seis y cuarenta y nueve minutos ya tenemos una alianza con nuestro amigo del municipio de Saravena, el periodista Josué Nieves, quien es el director de NTN Noticias Saravena, quien a esta hora de la mañana nos entrega un reporte sobre las principales noticias del municipio de Saravena que han sucedido en las últimas horas. Josué, muy buenos días y cómo amanece el municipio de Saravena y cómo o qué noticias principales hay para el día de hoy en esta localidad, Josué. Muy buenos días a toda la amable audiencia del departamento de Arauca. El día de hoy el municipio de Saravena amanece con una temperatura agradable de 23 grados centígrados. Y entre las noticias más importantes que tenemos para reseñar el día de hoy, tiene que ver con el anuncio que hizo el alcalde municipal, Wilfredo Gómez Granados, la noche anterior después de un largo y extenso consejo de seguridad realizado para tomar algunas medidas para tratar de controlar un poco a los jóvenes, a los menores de edad que estarían saliendo los fines de semana a consumir bebidas alcohólicas. Y que como ya es de conocimiento público a nivel departamental, el fin de semana anterior fallecieron ya tres de los jóvenes que se vieron involucrados allí en ese aparatoso accidente de tránsito en la salida del municipio de Saravena al municipio de Fortul, allí cerca a un lugar conocido como un amanecedero. Ya todos conocemos esta información, pero el alcalde municipal, Wilfredo Gómez Granados, anunció que se dictarán algunas medidas en un decreto municipal, el cual aún no ha sido elaborado por la administración municipal. Se espera que el día de hoy, en hora de la mañana, ya sea de conocimiento público. Entre las medidas a tomar, algunas de ellas serían el toque de queda a menores de edad desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Además también señaló que todos los establecimientos en los que se vendan bebidas alcohólicas podrán laborar el fin de semana hasta las 3 de la mañana y entre semana hasta la 1 de la mañana. Son algunas de las medidas que anunció el alcalde Wilfredo Gómez Granados el día de ayer en horas de la noche después de este largo y extenso Consejo de Seguridad. Por otra parte también se está convocando o han convocado desde la Comisión Estudiantil que viene liderando en el municipio de Saravena este cese de actividades escolares. En el municipio han citado a las 7 de la mañana a una actividad denominada como un cacerulazo aquí en el romboi de Copetrán. Así se conoce. A partir de las 7 de la mañana se espera que centenares de estudiantes se reúnan allí para alzar su voz y exigir lo que se conoce o lo que llaman ellos el derecho a la gratuidad y a la educación porque como se ha dado a conocer se estarían violando o se estaría violando este derecho y no habrían las garantías tanto de los estudiantes como los docentes para el regreso a las aulas y a las instituciones educativas. Esta es la información que tenemos para reseñar desde el municipio de Saravena el día de hoy. Recordarles que les saludó y les informó su amigo y servidor, Josué Nieves. Bueno, muchas gracias a Josué Nieves, quien es el director de N Noticias Saravena, quien nos entregaba un reporte en la mañana de hoy sobre las principales noticias en el municipio de Saravena.